Música Amigos, bienvenidos a esta edición especial del show de Bocaranda que estamos teniendo todas las semanas, dos veces, martes y jueves, a través de TV Venezuela y de Vivo Play. Nuestro invitado hoy es el doctor Juan Manuel Rafali. El doctor Rafali es abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica de la Universidad de Montevideo y de Eliesa. O sea, colabora en el Nacional, en Provincia y en RUNRUNES también. Pero debo decir una cosa, que en diciembre que grabamos el último programa sobre lo que podía venir y sucederse después electoralmente y como todo, la de la asamblea, etcétera, tú hiciste un pronóstico muy acertado porque efectivamente pasó lo que pasó. Y lo habíamos grabado, ¿cuánto tiempo antes? Sí, era a mediados de diciembre. A mediados de diciembre, exactamente. Bueno, hoy estamos con una situación difícil pero no terminal porque tenemos la Asamblea Nacional Constituyente que la inauguraron hace dos años. Hace un año hubo la elección fraudulenta de la reelección del presidente Maduro y además ahora Maduro está llamando a elecciones de la Asamblea Nacional para acabar con los diputados que fueron electos en el 2015. Entonces el panorama en materia de elecciones, de trampas, etcétera, está en el tapete. Arrancamos, si quieres, por hoy, 20 de mayo, que está el 21 de mayo, pero que hoy estamos conmemorando, no es celebrando lo que hizo Maduro hace un año. Sí, fíjate Nelson, la prueba más evidente que deja de bulto la fraudulencia de aquel 20 de mayo. Es todo lo que ha pasado en este último año desde que eso ocurrió hasta el día de hoy. En un país donde hay unas elecciones auténticas, que todas las partes que compiten electoralmente aceptan el evento electoral y sus resultados, bueno, no ocurren estas cosas porque la sociedad acepta un resultado y hay una parte que se dedica a hacer oposición y la otra se dedica a gobernar. Pero nadie dice, aquí hay un presidente que se queda en el poder sin elecciones y nadie dice, bueno, esto no fue una elección, incluso la Asamblea Nacional en dos acuerdos. Una en el mismo mes de mayo y la otra en el mes de enero de este año, dijo, esto no es un evento electoral. Entonces, la sociedad crea los procesos electorales para legitimar el poder. Cuando tú haces una farsa, cuando esa elección aparente fue el resultado de un desencuentro en República Dominicana, una viveza, tratar de jugar adelantado, inhabilitar candidatos, inhabilitar tarjetas de partidos políticos, evitar que los venezolanos en el exterior votaran ampliamente, actualizar el registro electoral acá, abrir todo lo que eran los sistemas de software, de auditorías y la observación internacional, cuando nada de eso se cumple. Bueno, simple y llanamente no estás adecuándote al principio de integridad electoral y a los estándares internacionales para que una elección sea democrática. ¿Y cuál es el resultado? Que el evento fraudulento no legitima el ejercicio del poder y la sociedad rechaza a quien pretende continuar o elegirse en gobernante sin una elección democrática, justa, limpia, competitiva. ¿Desde cuándo no había en Venezuela elecciones con partidos, con candidatos, con tarjetas ilegalizadas? Eliminaron las tarjetas, eliminaron los candidatos, eliminaron a los diputados electos y siguen haciéndolo ahorita, por mandándome a este preso a todos para que no haya mayoría o para que no haya el cuoro suficiente en la Asamblea Nacional y no les importa en absoluto nada. Absolutamente, y fíjate que esto es un proceso, lo que yo he venido llamando como la degradación y colapso del orden constitucional. Empezó en el 2015 con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, al ser electa y salir la oposición airosa con dos tercios de los diputados, ha sido desfenestrada judicialmente por un poder judicial que está encabezado por un Tribunal Supremo de Justicia con unos magistrados designados obviando procesos, términos y condiciones previstas en la Constitución. Luego tiene, para suplantar ese Parlamento, una Asamblea Nacional constituyente que ya tiene dos años y ahora nos podemos referir a eso. Y bueno, no he discutido un artículo de la Constitución y solo lo que se ha dedicado es a usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. Y finalmente tiene el colapso del Poder Ejecutivo con lo que ocurrió el 10 de enero, que pretendió Nicolás Maduro, bueno, elegirse en presidente nuevamente para un nuevo periodo constitucional sin que esas elecciones pues fueran reconocidas como tales por el mundo entero, pero además sin posibilidades de que la sociedad consiguiera dentro de las instituciones del país un resquicio para controlar la constitucionalidad de aquel acto. Es decir, no había manera de recurrir al Poder Judicial para que una sala electoral independiente e imparcial pudiera decir, señores, esta elección no ha sido convocada de manera regular y todo lo que es este proceso de inhabilitación y desconocimiento de las principales fuerzas políticas opositoras vicia el proceso. Bueno, al no haber eso, a la sociedad le queda que reaccionar, salir a la calle, empezar un proceso de presión y la Asamblea Nacional entendió que su papel era liderar ese proceso, liderar ese rechazo de la sociedad a lo que ocurrió el 20 de mayo como último tramo del proceso de colapso y degradación del orden constitucional al que me referí. Y la coronación del 10 de enero, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro, y es muy importante lo que dice sobre el tema de la juramentación, porque, fíjate, el artículo 333 de la Constitución dice que la Constitución debe ser restituida y todos debemos colaborar en ello, estemos o no revestidos o no de autoridad, cuando dejar de aplicarse o observarse por acto de fuerza. Lo que ocurrió el 10 de enero en el Tribunal Supremo de Justicia fue un acto de fuerza. Los actos de fuerza no engendran necesariamente violencia. Al estar allí todo el alto mando militar avalando la toma de posesión de un individuo que no se había sometido a una elección auténtica, se produjo un acto de fuerza que quebró el orden constitucional en Venezuela a partir del 10 de enero respecto del Poder Ejecutivo. Y respecto del Poder Legislativo, ocurrió mucho antes con las famosas sentencias de la Sala Constitucional, sobre todo la 008, que dice, bueno, todo acto presente y futuro de la Asamblea Nacional es nulo. Entonces, bueno, esos dos elementos acaban con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo y genera la degradación, como te digo, en el funcionamiento del Estado, en la organización y funcionamiento de los poderes públicos y el Estado no puede conseguir sus finalidades. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ahorita con eso? Porque esta gente sigue avasallando, siguen haciendo lo que dan la gana y bueno, y pareciera que les importa absolutamente nada. Más aún cuando hay más de 50 países que han reconocido al presidente Guaidó como presidente interino, presidente de la Asamblea, pero presidente... Bueno, más también cuando el propio gobierno nos establece una censura a los medios que todavía somos libres de alguna forma para... No aquí, pero nosotros para que no se pueda decir ni siquiera presidente, sino ni siquiera presidente de la Asamblea porque la Asamblea está en desacató. Ellos mantienen ese poder hegemónico para censurar todo, cerrar medios. El que Radio Caracas Radio fue la última, la cerraron porque ahora tienen que dar un resquicio para decir nosotros tenemos que cuidarnos en la radio porque si no cierran la radio le quitan la licencia. Nelson, los gobiernos débiles que no están soportados sobre la legitimidad del voto terminan recurriendo a todas estas manifestaciones de fuerza para tratar de preservar el poder. Pero una cosa es gobernar y otra cosa es ejercer el poder. Son dos cosas muy distintas. Tú ejerces el poder a través de incluso de la violencia y de la fuerza, pero gobernar solo lo puedes lograr a través de la legitimidad que te da el reconocimiento popular. Y eso es lo que te permite establecer políticas públicas más acertadas o menos acertadas y obtener un resultado concreto que obviamente lo deseable es que sea para que la población mejore. Ahora, cuando tú pretendes ejercer el poder y mantenerte en el poder ejerciéndolo por la fuerza y de cada día de una manera más grotesca y peor, bueno, porque mira cómo se ha incrementado el nivel de, tú me vas a perdonar que lo diga claramente, el nivel de estupidez como están pretendiendo ejercer el poder. O sea, desaparecen a hielo del carro, se llevan presos a Zambrano dentro del carro, violando incluso su dignidad personal, lo meten en una cárcel militar donde no se sabe con quién está, están comunicados y finalmente, bueno, estamos viendo, chicos, esta posibilidad de recortar el mandato de la Asamblea Nacional. Cada día es peor. O sea, el acto de fuerza al que tienes que recurrir para intentar mantenerte en el poder, cada día es más inconstitucional, menos democrático y lo más importante, más violatorio de los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos civiles y políticos, e incluso, por supuesto, de derechos humanos. Entonces, al final, te queda simple y llamanamente aferrarte al poder, pero tienes los pies de barro, no vas a poder llegar demasiado lejos porque a todas estas la situación del país cada día es peor y no logras poder sacar a la gente adelante porque simplemente los estándares democráticos que tú vas a vulnerar son indispensables para un relacionamiento internacional que te permita conseguir financiamiento, inversiones y un estándar, como te digo, de actividad económica que regrese al país a un camino de bonanza. Ahora, la gente todavía se preocupa, bueno, es que estamos mal y estamos... Creo que es la vez que más apoyo hemos tenido, porque nunca había pasado que más de 50 países reconocieron al presidente Guaidó como presidente interino, presidente de la Asamblea. Son 50 países y grupos de apoyo, grupos de apoyo europeo, vienen los Estados Unidos, Rusia. O sea, hemos sido tema de conversación entre chinos, rusos, estadounidenses, y además todos han lanzado, hasta los chinos y los rusos, mensajes de diálogo, mensajes de que se soluciona la cuestión sin violencia. Entonces, creo que es la primera vez que se ha logrado, creo que de alguna forma, aunque no lo diga, arrinconar al gobierno en que está el mundo entero pendiente de eso.